Es inútil seguir nuestro cariño No tiene caso si los dos mentimos Hoy debemos tomar otro camino Tomando en cuenta que los dos perdimos No te culpo ni espero que me culpes La vida misma nos llevó al olvido No me quejo ni espero que te quejes Pues tú perdiste lo que yo he perdido Yo sé que nuestro amor fue grande de verdad Fue grande de verdad y muy sincero Pero hoy todo acabó Ni tú me quieres ya Ni tú me quieres ya Ni yo te quiero Es por eso que aquí se nos termina Aquel cariño que los dos nos dimos No ganamos ninguno la partida Pues fue un romance Que los dos perdimos Yo sé que nuestro amor Muy grande de verdad Muy grande de verdad Y muy sincero Pero hoy todo acabó Ni tú me quieres ya Ni tú me quieres ya Ni tú me quieres ya Ni yo te quiero Es por eso que aquí se nos termina Aquel cariño que los dos nos dimos No ganamos ninguno la partida Pues fue un romance Que los dos perdimos Que los dos perdimos